Entrenamiento a puerta abierta, también presentan a Jairo, yo la verdad pensé que iban a presentar a Jairo oficialmente hoy en el entrenamiento a puerta abierta, no anoche como lo hicieron por las redes pero bueno, no es lo que esperaba, estoy satisfecho, así que vamos a darle la bienvenida a Jairo Moreno en el estadio Jairo, Jairo, Jairo Jairo, Jairo, Jairo Sigue entrando gente, se llenó todo occidental alta prácticamente Jairo, Jairo Jairo, Jairo 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 la clásica volvió rica usted seguramente si esté para el clásico el 10 no sé si vaya a tener caída en el equipo no la verdad pero pues ahí volvió rica urtella ya que está ya y no haciendo trabajos diferenciados demostrar que salen a ganar que quieren salir campeón que nos llevan adentro como lo llevo yo señores lo debo todo me voy a ver al rumbo aunque los jugadores como lo llevo aguante para pardo aguante para pardo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!